¡Vamos! 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 Y si me preguntabas ¿cómo me levanté? Sin dudarte dirías que mi mejor no nací Solo cierra los ojos e imagina el lugar Donde luce oscuridad ahí se enfrentará Nunca nadie me había pensado así ¡Vamos! 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 de las palabras, que todo se realicen. Padre clara la fecúlmula, que ahora no se puede creer, no permita ser adubar, ni razones de reos. Ilumina tus galeos, que a los pueblos de todos, que sacaste del abismo, que entre en mi mente, sobre todo los verdes, abre todo por el odio, tu venciste al maldito, y el amor es de mi hermoso. Ilumina, Señor, el nuevo el de mí, el dragón y el levante de locura y dolor, grita y salga, ese relleno aunque la clava, el dragón y todo un recor. Y si me preguntaras, que todo como me levanté, sin dudarte en mi vida, que tiene coño así. La 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 la, la 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 la, la 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 la, ¡A la bimbomba! ¡Biletón! ¡Biletón! ¡Ra, ra, ra!